En CEDRAS estamos emocionados porque ya no queda nada para el Rally de Urense que inaugurará oficialmente el Campeonato de España de Rallys. Nosotros charlamos hoy con uno de los pilotos favoritos a hacerse con la victoria en esa carrera pero también uno de los firmes aspirantes a arrebatarle la corona de campeón a Pepe López. Cohete Suárez, bienvenido a CEDRAS. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Vosotros? Pues también muy bien, recuperando poco a poco esta nueva normalidad después del confinamiento que creo que a ti el confinamiento no te ha sentado del todo mal porque creo que físicamente te has puesto muy a punto. Estuve días, psicológicamente hubo días de ser bastante duro. Intenté buscar mis puntos débiles, buscar dónde tenía que mejorar y sobre todo ir cansado a la cama y con el físico me hacía ir bien cansado y así poder dormir bien. Bueno, te ha servido. Me imagino que para estar perfecto de cara a los test que sé que has terminado estos días. ¿Qué tal ha ido allí por Cataluña? Bien, muy bien. Estoy muy contento. Al principio tenía poco a poco, no quería cometer ningún error y nos lo tocó con calma al principio pero ya desde el primer momento pues noté que seguía sabiendo conducir después de nueve meses desde el Cataluña que el coche es un auténtico artefacto y las evoluciones son muy buenas y estoy muy contento. Entonces, ganas de ya de estar en el primer tramo y de ver que se produce eso en la realidad, pero bueno, las sensaciones son mejores que nunca. ¿Todo a punto ya en el coche para el rally de Urense? En teoría, sí. Otro día pues pusimos la puesta a punto bastante rápido. Ahora queda pues otros dos días de test antes del rally para ya terminar todo un poco más, tocar a lo que va a ser el rally y probar ruedas también y probar unas cositas que quedan. Y bueno, yo creo que está todo bastante en orden y nada, como ganas de escuchar a Pim ya hacerme la cuenta atrás. ¿Es para ti el mejor coche en estos momentos? Para mí, sin duda alguna, es el mejor y desde el primer momento que me subí en él, ahora con la evolución pues sentí eso, ¿no? Un poder importante, un comportamiento muy noble y bueno, pues creo que nunca me había sentido tan a gusto con un coche desde los cerreros, que era un coche muy igual para todos, pero este sí que no sé, que tenía un poderío muy importante y que yo creo que nos va a traer a todo el recalvitín muchas alegrías. En teoría la idea era comprar el coche, pero no sé si ahora habéis cambiado de opinión un poco por la situación. El coche sí que es propiedad del Recalvitín y a cuidarlo. Eso, a cuidarlo mucho. Ahora que hablas de Recalvit, me imagino que estarás muy agradecido a todos tus patrocinadores, pero especialmente a este grupo, pues que vuelven a confiar y además lo hacen ciegamente en ti. Hombre, yo para mí Recalvit, soy un trabajador de Recalvitín y para mí cuando me decían, oye, ¿cómo viniste a Canarias? Y yo, es que abrimos, ya me sale decir, abrimos una delegación aquí. Yo estoy muy involucrado con Chema, siempre que veo alguna cosa, que tal, y oye, ¿por qué no hacemos esto? Lo otro, no solo ya de los rallies, intento ayudarles en todo lo que puedo. Para mí, la empresa Recalvitín ahora mismo, pues es mi familia, ahora mismo yo creo que nunca va a dejar de serlo. Bueno, más allá del tema deportivo, me patrocinan o no, Chema, Janet, Camilo, bueno, toda la gente de todos los que son muchos en Recalvitín y es muy difícil nombrarlos a todos, pero con los que más trato tengo, a Jorge también es increíble el trato y la amistad que tenemos y bueno, estoy muy agradecido y yo creo que también hay que, tengo que valorar pues un poco si el acuerdo mejora, el acuerdo va a mayores, es también porque les doy lo que buscan, les doy una repercusión, les doy una seriedad, les doy resultados y trabajo día a día para hacerlos felices a tanto Recalvitín como al resto de pacificadores. Un equipo que está haciendo muchos esfuerzos porque no solo te apoya a ti, también apoya a otros pilotos, sabemos que a Chema Rodríguez le cuesta mucho decir que no, bueno, además de ti, pues tenéis ahí en el equipo Oscar Palacio, a Emma Falcón, a Alberto Meira, ¿te parece un buen escuadrón? Sí, yo creo que sí, ¿no? Que está un poco todo cogido a Alberto en el Campeonato Gallego, Emma como representante fémina pues en las Islas y Oscar en Asturias y a mí pues a donde me manden a la guerra, o sea, yo ya soy un poco donde me manden a ir, me toca, pero sí, yo creo que está bien defendido y que, bueno, yo creo que la imagen de Recalvitín cada día es más sonada y más fuerte y hay que afianzarse como líderes del sector del aftermarket en España. Bueno, Oscar es la experiencia que tiene y que si igual contra los fritos no falla nunca, siempre está ahí, ¿no? Puede empezar el rally así, pero está hasta el último segundo ahí, Emma pues ha tenido una progresión muy importante con el R5 que no es una categoría sencilla a la hora de subirte a él después del R3 y Alberto pues también la experiencia que tiene en el Campeonato Gallego, estar ahí pues peleando por el podio siempre. Como piloto que tú también naciste, ¿no? Y viviste un poco de las copas, me imagino que también estás muy volcado con ese proyecto tan bueno que tienen aquí en Galicia, la beca PXP, un proyecto que me imagino que todos estaréis peleando y que no se puede dejar morir. Evidentemente es bueno para los chavales que tienen ese escalón para poder llegar a conducir un 4x4 y, bueno, pues ya no sé si es el segundo año en el que tienen el R5 para competir y yo creo que, bueno, que es otra cosa que hay que agradecerle a Emma, ¿no? Que ya no solo es una lista infinita, pues esta es una más. ¿Cómo valoras a Diego Vila, que es, bueno, el que está ahora disfrutando de ese premio? Que es un tío valiente que le echa huevos y el tío en la Coruña hizo un rally muy inteligente, no tenía que ponerse a intentar nada. Cuando tienes una oportunidad hay que ir poco a poco y, bueno, yo creo que hizo un rally muy inteligente, pena ahora que separaran todo tanto y que esta producción, esa experiencia que ofrecen en la Coruña, pues, se le frenase, pero, bueno, de cara a los siguientes rallies, él sabe que tiene acceso sin problema a llamarme y, bueno, pues intentaré ayudarlo en todo lo que pueda para que pueda seguir una buena progresión este año. Tienes unos buenos compañeros, un gran coche, un gran equipo, eres un suertudo, pero quizá echas de menos el apoyo a un piloto como tú, pues, de una marca o de un equipo oficial. Las circunstancias son como vienen, ¿no? Estamos trabajando para que Skoda se involucre en el proyecto. A día de hoy sería primordial, pero, bueno, yo creo que vamos a darles motivos y vamos a no dejarles mi alternativa porque, bueno, estoy trabajando duro para ganar todas las carreras o pelear por el campeonato, así que, bueno, si quieren subirse al carro, tendrán una estructura muy apetecible para hacerlo. ¿Envidias de cierta manera en eso a Pepe López por estar dentro de un equipo oficial? No, no envidia, no tengo envidia. Una envidia sana, pues. No, 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 para nada, ¿no? Estoy, quizás estoy incluso más contento de estar en una estructura como la mía, de casa, de todos, pues, tener una amistad y una fluidez, porque cuando estás en un equipo oficial no hay sentimientos, no hay muchas cosas que aquí sí tenemos, no hay ciertas comprensiones y mañana Citroën puede darle por decir que no han vendido suficientes coches este año y parar, y Recalvi, pues, está en un momento muy fuerte, toda esta situación, pues, no les ha afectado en gran medida y, bueno, pues, no, no, no me cambio. Estoy aquí muy contento y esto está en muchos más años. Sí que tenemos que buscar algún apoyo más, la marca y estas cosas más, pero estoy en el equipo de mis sueños porque mi jefe es mi amigo, nos llamamos, hablamos, tal, esto, lo otro, aparte que me guía mucho como persona, no solo como piloto, me guía como persona, como visionario de negocios, no sé, tengo una relación con él muy buena y que me aporta muchísimo en todos los ámbitos. Me alegro, sabemos que Chema además es muy buena gente. En unas declaraciones a los compañeros de Tramalón, ahí va la pregunta, a los de que desde aquí, por cierto, le mandamos un saludo, Pepe decía que se hizo como complicado tenerte como compañero. Eso dicen también los compañeros de Fernando, o sea, la Fórmula 1. No sé, suele pasarle al acento a veces eso. ¿Cuál por tu, lo echado pa'lante que eres, no? Bueno, pues que se hubiera echado el pa'lante también, no? Yo no le prohibía nada y cada uno corría lo que sabía y siempre quedé por delante de él, en la Junior y en el Europeo y bueno, pues, no sé, yo sigo teniendo una gran relación con el equipo, con Peugeot Sport, con todos y no sé por qué dijo eso, pero bueno, yo no tengo ningún mal recuerdo de él en esa época. Habéis tenido, eso sí, carreras deportivas muy paralelas, ¿no? Las mismas copas, mismo padrino también, después Carlos, ¿no? Incluso habéis tenido Copi, Acandi, ¿no? Ha sido como todo muy paralelo vuestra vida. Bueno, yo iba a ganar la Copa en Francia, la ganó después, y vive Acandi, lo llevo después, bueno, pues intentando, no sé, parece que intentó seguir un poco lo que tal y bueno, está bien, oye, ha hecho buena selección en su carrera deportiva. Bueno, en todo caso, es el rival a batir, luce la doble corona, ya sé que de ego no vais ninguno mal, ningún piloto, quiero decir, pero ahora mismo en el CERA, quitándote a ti, que me vas a decir que tú eres el mejor, por supuesto, ¿a quién ves ahora mismo como el piloto más completo? Yo digo que yo soy el mejor, porque si no, digo yo, no lo va a decir nadie, pero no, porque lo trabajo mucho, pero sí que va a haber una guerra interesante entre Iván, entre Pepe y yo, no sé decirte uno, sé que los dos van a correr mucho y van a intentar ponernos, luego el triángulo va a ser muy complicado, pero bueno, yo, como te decía, confío a muerte en PIN, confío a muerte en el coche y vamos a por todas y se lo voy a poner muy complicado, igual que ellos a mí y veremos qué sucede, pero va a estar bonito. ¿Qué destacarías, las cualidades de cada uno de ellos? Por ejemplo, Iván, ¿puede tener algo a su favor? El tema de la experiencia, ¿no? Por ejemplo. Sí, Iván tiene mucha experiencia en el Camarote de España, lleva muchos años corriendo, yo perdí muchos años en el CERA Nacional cuando estuve corriendo afuera, que me dio otras cualidades y otras capacidades, pero sí que muchos rallies para mí son nuevos. Por ejemplo, este año la anuncia va a ser la primera vez que lo corra, es diferente y bueno, Iván tiene esa experiencia y aparte, tanto él como Pepe son muy rápidos y muy precisos y bueno, va a haber lío. Y Pepe igual, ¿la mente fría? Hasta el Princesa el año pasado pensé que tenía un poco más de mente fría y bueno, pues ahí pude ver que se equivocaba también y bueno, el año pasado el Princesa para mí fue importante por eso, porque conseguí ganar y conseguí que dos personas que no tenían que pelear conmigo nada, que la guerra era entre ellos, entraron a la guerra conmigo y ambos pusieron muy complicado el campeonato entre sí mismos, todas teniendo otros abandonos y bueno, pues no solo hay que mirar los puntos fuertes del rival, sino también a veces los débiles para que cometan esos errores. Pues cohete es un apodo que te viene ni que pintado, ya vas cogiendo un poco de madurez, ya estás rozando ahí, no sé si has llegado ya o estás a punto de coger los 30, yo no sé si has rebajado ese nivel de fogosidad del que anteriormente también has pecado, ¿no? Los tres ayer todavía me vi bastante fogoso, me vi bastante fuerte y esa forma que tengo que conducir, y yo creo que hasta que las capacidades, los reflejos y demás me lo permitan voy a seguir conduciendo. Y que ahora, gracias a Pink y gracias un poco también por la experiencia y al tiempo, me volví mucho más calculador y más seguro, ¿no? Ahora tengo un ritmo muy, muy alto y también tengo unas subidas muy altas. Llevo, realmente, el Monday 3 ese que lo tiré del puente abajo, pero realmente sin pegarle un rally, llevo desde orense 2018. Un poco madera, ¿vale? Y no somos gafas. Pero, pero sí, no, yo creo que cuando empiezas a correr es todo huevos y valor y tal, y con el tiempo ya vas modelando ese valor y vas juntándolo con la experiencia y con la técnica y es cuando te hacen más fiable, ¿no? Con el tiempo te va dando un poco de todo. Tengo a alguien que está preparado para hacerte una pregunta. ¿Sí? ¿Le damos al play? A ver que te lo pongo. Buenas, antes de todo, José Antonio. Este año con los medios que tienes y el gran equipo, si no ganas el Campeonato de España, ¿sería un fracaso para ti? Evidentemente, si no ganas sería un fracaso, pero bueno, no sería el primer fracaso que hago en mi vida y espero que no sea el último. No siempre salen las cosas como no quieren y te ganas siempre, pero bueno, Alberto, estate tranquilo que voy a correr todo lo que sé y ojalá te animes a un rally del Campeonato de España y vengas a medirte con nosotros hoy. José Antonio Suárez Coete, un placer haber charlado contigo, como siempre, un tío muy sincero y a mí para acabar simplemente lo que me gustaría es que, bueno, llevamos unos semanas, meses ya sin carreras, están arrancando ahora, nos queda nada para el Rally de Urense y me gustaría que le mandases, no sé si un mensaje de ánimo, de responsabilidad a todos los aficionados, bueno, pues para que nos dejen y para que hagan ellos también las cosas muy bien para poder disfrutar de la pasión de todos, ¿no? Que sobre todo que prevalece el sentido común, lo que ya estamos hartos de escuchar, de la distancia, del gel, de las manos, de la mascarilla y bueno, pues va a ser un poco raro todo, va a haber que adaptarse un poco, pero bueno, yo creo que sí somos todos, ¿no? Incluyo a los equipos responsables durante lo que queda de año, el año que viene, creo que se podrá, espero, más que creo, espero y deseo que se pueda volver a lo que conocíamos como normal antes y podamos estar todos allí tranquilamente y bueno, hacer el esfuerzo ahora a todos que yo creo que va a ser por un futuro mejor.